La noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Estamos en compañía del profesor Hugo Martínez en el distrito de Camburetá, quien nos va a comentar sobre una novedad muy interesante. Realmente estuvimos viendo las imágenes, una gran convocatoria, porque dan y brindan clases gratuitas de guitarra apoyada por la municipalidad e impulsado también por esta institución, obviamente. Así que vamos a dar la bienvenida, que nos comenta un poco de qué se trata y hacer también extensiva la invitación a los interesados. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, profesor? Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que está mirando. Y bueno, soy Hugo Martínez, voy a ser el nuevo profesor de guitarra de la municipalidad y muy contento de que me dieron oportunidad de estar en este proyecto. A la municipalidad, también al intendente Jaime, muchas gracias. Y bueno, comenzamos ya desde ayer el tema del curso de la guitarra y como saben, las inscripciones son abiertas, ya está mi número en los flyers, entonces la gente me puede escribir a mí y es totalmente gratuito. Y vamos a estar los lunes, vamos a estar en Arroyo Poná, vamos a estar de mañana y tarde. Y los martes y miércoles vamos a estar acá en la Casa de la Cultura de Camureta. Y vamos a estar los martes de mañana y los miércoles vamos a estar mañana y tarde. Y los jueves nos vamos a trasladar a Camureta Centro en el Salón Multiuso y el viernes vamos a estar en Puerto Campichuelo. Bueno, semanas cargadas de actividades. ¿De qué edades pueden participar? ¿Cómo son los cursos? ¿Son para principiantes? ¿Son para distintos niveles? ¿Cómo es? Sí, seguramente, como sabemos, muchas veces uno aprende así, ya viene con algunas notas sabidas, ¿verdad? Pero estamos ahora desde los seis años creo que estamos en adelante. Y es para principiantes. Pero el que quiera venir, porque después también vamos a implementar lo que es el tema de canto. Yo también soy profesor de canto y bueno, entonces todo lo que sea canto. Y por ahí más adelante estamos viendo para formar la banda de música de la municipalidad. Entonces, a eso estamos apuntando. Bueno. También estamos, más adelante también vamos a abrir clases de teatro, de todo un poco. Bueno, va a ir avanzando seguramente conforme a los conocimientos y conforme van avanzando también los alumnos. ¿Estas clases o las de guitarra en sí se extienden por un periodo determinado o siempre se va a ir avanzando? ¿Por cuánto tiempo está previsto que los alumnos asistan? No, esto no tiene límite. Mientras estamos vamos a ir alargando esto y vamos a tratar de siempre ir mejorando y poniendo más cosas. No solo va a ser guitarra, como dije, va a ser canto, después podemos implementar bajo, batería. Va a ir, nunca va a terminar esto, siempre va a ir agrandándose más en vez de achicarse. Bueno, fundamental esto me imagino para vos, profe, como músico también, que el municipio impulse estas acciones, que se inculquen la cultura, la música y demás, para los niños, para los adultos, para todos. Es algo fundamental y que apoya también a este ámbito. Así es, como dije la vez pasada, que el tema de la cultura, del arte, está un poco caído en nuestro país. Así que esto es muy lindo para impulsar esto, ¿verdad? Porque no se apoya mucho el tema de la cultura. Entonces, ahora vamos a tratar de inculcarle eso a los chicos, ¿verdad? Y para que vuelan, el tema de vamos a hacer todo música folclórica, también vamos a hacer un poco de música moderna a todas horas. Pero más vamos a enfocarnos en lo que es el tema folclórico, en esta etapa. Muchísimas gracias, profe, y éxito. No, muchas gracias, gracias a ustedes. Hoy, voy directo al campo, y me duele el llanto, porque ya no estás, el secreto hoy, de todos tus lugares, de ese bruto eterno.